El Barça tiene una plantilla espectacular Y que lo que hemos visto hoy es Koeman Es básicamente Koeman O dirán que tenemos muchos lesionados Y que Sergi Berjuan pues ha hecho mal los cambios No ha sabido leer el partido A los jugadores nadie les dirá nada Lenglet un desastre Ter Stegen es buenísimo pero hoy no ha parado nada De Jong nuevamente totalmente intranscendente Excepto una galopada con tiro al larguero El resto de jugadores pues que queréis que os diga Sí Ansu Fati hasta que se ha lesionado muy bien Depay hasta que se ha lesionado Ansu Fati También relativamente bien Pero el resto que queréis que os diga El resto es una plantilla muy pillada con pinzas Mingueza por los pelos Pero por los pelos Valde ha salido con muy poquita intensidad Que no entiendo por qué no sale Coutinho Porque para jugar esa posición de extremo Ahora ponemos a Valde Nuevamente inventos de la abuela Para no sacar a Coutinho Bueno pues perfecto Señores es un drama este Barcelona No vamos ni a Europa League No vamos ni a Europa League Muchos se preguntan el tema de la plantilla Bueno esta es la plantilla que tenemos Una plantilla tan bien configurada Que se te lesiona al extremo izquierdo Y tienes que poner a un chaval del B A un chaval del B Que está para afoguearse En el extremo izquierdo Lo pones en el lateral izquierdo Perdón lo pones de extremo izquierdo Acabamos con Abde Otro chaval del B Estábamos jugando con Nico y Gabi Somos el Barça B Y el Barça B Señores no puede competir en primera división Por eso está en segunda B Por mucho talento que tengan algunos jugadores Y por la muy mala suerte que tienes con las lesiones Lo que se ha visto hoy en Balaidos En la segunda parte No tiene perdón de Dios Y a mi no me joda ya más nadie Con el entrenador Con el entrenador Con el entrenador Estos jugadores son un puto desastre Individual y colectivamente Son un desastre Y el diagnóstico es claro Esta plantilla tiene jugadores muy viciados Y unos que son muy malos Porque lo de Lenglet hoy Lo de Lenglet hoy Es de vergüenza ajena Es de vergüenza ajena Y mira que yo estaba pidiendo Que se lo utilizara más en partidos de este calibre Partidos de bajo nivel Pues nada Lenglet no está Ni para partidos de bajo nivel Viendo lo que he visto yo y a Lenglet Es un auténtico desastre Y Mingueza Mingueza está pillado con pinzas O sea si Si alguien cree Que el lateral derecho del Barça Está completo O bien configurado Con Mingueza Como titular indiscutible Estamos mal de la cabeza O sea estamos Es de esta gente Que te empieza a cantar Los nombres de los jugadores Y te dice Mingueza Buenísimo Buenísimo Demir Buenísimo Buenísimo De Jong Ya lo vimos en el Ajax Buenísimo El otro No increíble Increíble No el otro Claro Memphis Tiene unos números Memphis es increíble Ya Si claro Si tu análisis de la plantilla Es que todos los jugadores Son cojonudos Nombre por nombre No le ganas al Cádiz No le ganas al Granada No le ganas al Alavés No le ganas al Celta Ganándole 3 a 0 al Descanso Que por cierto La primera parte Algunos Algunos Pensaréis que el Barça Ha hecho un partidazo No El Barça ha tenido suerte La suerte que le ha faltado En otros partidos O la suerte De tener a ciertos jugadores Que han podido definir Porque el gol por ejemplo De Busquets No se lo espera ni Busquets Pero bueno Lo de Ansu Fati Y lo de Depay Dices bueno Vale Esto es lo que tenía el Barça Que te hace una primera parte Discreta De cojones Tiene 3 ocasiones 3 chuchas a puerta Y te mete los 3 Esto es lo que tradicionalmente Es el Barça Es decir que si no te sale Un buen partido Tienes la calidad Para 3 de 3 Lo que hemos visto En la segunda parte Es el Barça Que estamos acostumbrados Esta temporada Pero al final Al final Este es el Barça El Barça que no puede sostener El gen competitivo Ni 90 minutos Dentro de un partido Ya ni siquiera Que lo puedas sostener De un partido a otro Que te sale un partido bueno Y luego te sale uno de mierda Y luego otro uno regular Y luego uno de mierda Y luego otro regular Y luego uno bueno Ya no es que tengamos este Barça Es que estamos ante un Barça Que no puede sostener El gen competitivo Ni dentro de un mismo partido Y que se cree Que porque ya va 3 a 0 Como no tiene mentalidad De equipo campeón Porque estos jugadores No tienen mentalidad De ganadores Ninguno Porque los que son muy viejos Ya les importa 3 pitos Y los que son muy jóvenes Están demasiado verdes Pues nos encontramos Con lo que nos hemos encontrado hoy Que es un equipo Totalmente dormido Porque le faltan jugadores En el grupo De entre 24 a 27 años O 23 a 28 años Jugadores de gen competitivo Con ganas de ganar muchos títulos El Barça no tiene Esta clase media En edad Tiene gente muy mayor Y gente muy joven Y el resultado Es lo que estamos viendo ahora Para todos aquellos Que se flipan Con la llegada de Xavi Y no sé qué Bueno pues fliparos Todo lo que queráis Que Xavi milagros No va a hacer Puede mejorar un poquito El nivel de esta plantilla Pero muchos más milagros No se van a hacer Coño es que lo habéis visto hoy Hoy a quien le echamos la culpa A ver Alguien En los comentarios Ponedme Hoy de quién es la culpa Esto A ver Iros a vuestro erudito Mr. Seitan Y preguntarle Que se explique hoy De quién es la culpa Porque si el entrenador Es el 90% De lo que pasa en el campo ¿Qué vamos ahora? ¿Serge y Berjoan? ¿O seguimos culpando a Koeman De lo que se está viendo hoy? A los jugadores no Evidentemente no Los jugadores no tienen culpa Porque los jugadores Al final Son simplemente El reflejo De su entrenador actual Ni siquiera son el reflejo De todos los entrenadores Que han tenido en su carrera Que les han enseñado Diferentes cosas No, no, no Al jugador se le lobotomiza Y se convierte en un jugador Solo del entrenador actual Lo anterior no sirve O sea que el jugador No tiene ni personalidad Ni conocimientos Ni nada Para estar en el partido de hoy Y resolver la papeleta De que no te empaten Porque pensar una cosa Le han anulado un gol Por unas manos Al tío este Que vamos a fichar Que lo quería Neto Nito Nato No me acuerdo Como se llama Nos han metido un gol En fuera de juego Por un pelo Ha habido un casi penalti De Mingueza Ha habido muchas ocasiones En la segunda parte Y se estaba merodeando Además de los goles Que el Celta merecía Casi casi hasta ganar el partido Porque el Barça Ha tirado Tres veces en la primera parte Ha metido tres goles Y ha tirado dos En la segunda parte Una de Ricky Puig Que se ha ido por encima En el larguero Y otra de De Frankie de Jong Que ha pegado en la madera El Celta Ha tenido muchas más ocasiones Que el Barça En todo el partido Y entonces Me vas a decir ahora Que el Celta Tiene mejor plantilla Hombre Pues al final Habrá que empezar a pensar Que sí Que la tienen mejor configurada Porque es que la segunda parte Ha sido una jodida vergüenza Estábamos encerrados atrás Encerrados atrás A retener el resultado O sea ¿Qué mentalidad es esa? Y repito Esto Sergi puede haber dicho A los jugadores Hoy intentemos aguantar Bueno pero yo soy un jugador Del Barça Y me levanto Vamos a meter el quinto El cuarto y el quinto Vamos a acabar de sentenciar Démonos el gusto Hoy que podemos Hoy que nos están saliendo las cosas Démonos el gusto De ganar por goleada Pues no A retener Juego cansino La gente No hace los seguimientos Que le toca Dejan de correr a la mínima Que el jugador se les va Pierden las marcas Bueno Es un Barça cansino Un Barça obsoleto Es un Barça obsoleto De jugadores En algunos casos Obsoletos Y en otro de jugadores Muy verdes Que están mirando A los veteranos Que son excesivamente viejos Y se están viciando De esos tics De lentitud Que tienen los veteranos Y estamos viendo Unos desajustes en defensa En la primera parte Ha habido varios Dos o tres jugadores del Celta Que había unos desbarajustes Defensivos Acojonantes Para jugadores De este nivel De élite Bueno Lo del Englet Es que lo del Englet Es de otro Es de otro Es de otro De otro panorama Lo del Englet ha sido Yo estaba flipando Con los errores del Englet Pero no solo sacando el balón O controlando En la marca Es que estaba siendo Estaba siendo Realmente lamentable Y Mingueza También déjalo correr Déjalos correr a todos hoy Hoy mira Solo se ha salvado Ansu Fati Que bueno Por cierto Tema de lesiones Yo no sé tampoco Que está pasando Con las lesiones O sea Ahora ya es No me digáis No tengo ni idea Los servicios médicos O no se enteran O no se entera El preparador físico O no se entera El de la dieta O no se entera El del descanso O no se entera El que van a dar Los ejercicios Todos los jugadores lesionados Porque además No hacemos bien Las rotaciones Quemamos a todo el mundo Hacemos que jueguen Todos los partidos Cada tres días Esto es una auténtica Vergüenza Yo lo siento mucho Pero a mí me diréis Decidme lo que queráis Si hoy no hacéis Si hoy Alguien tiene la cara dura De no hacer responsable A los jugadores Tanto Franky de Jong Franky de Jong ¿Qué nos aporta Franky de Jong En cuanto a experiencia Conocimiento Para que hoy no te empaten ¿Qué jerarquía impone En el mediocampo Hoy Franky de Jong Para que no te empaten Oh es que Franky de Jong Es que es buenísimo Es que si lo pones Con Luis Enrique Franky de Jong Sería no sé quién No me jodáis Hombre No me jodáis No me jodáis Estamos de broma Espero que tengáis Ya la dignidad De empezar a reconocer Que esta plantilla Es responsable De esta mierda Porque Koeman no está Señores No vamos a hacer responsable A Sergi ¿A quién hacemos responsable? ¿A Espíritu Santo? No ¿Verdad? ¿A quién hacemos responsable? A los putos jugadores ¿Quién estaba hoy en el campo? ¿Quién se deja hoy A vasallar? Estos jugadores Pues entonces no No busquemos Filosofías Raritas ¿Eh? Es que el entrenador Es todo En el fútbol No El entrenador no es todo ¿Y sabes por qué no es todo El entrenador en el fútbol? Mira una sencilla razón Porque sin entrenador Hay fútbol Sin jugadores No hay fútbol Por lo tanto El entrenador jamás Puede ser el 90% Del resultado de un partido Porque él no juega Y sin él Hay partido ¿Entendéis? Sin él Existe el fútbol Sin la figura del entrenador Existe el fútbol Con la figura del entrenador Existe el fútbol Pero sin los futbolistas Y con la figura del entrenador No existiría el fútbol Entonces por favor Es que os dejáis comer El coco por mensajes Mira me alegro mucho De haber abierto el canal de Youtube Porque no sé Porque es que si no Siento a veces Que los mensajes De cierta gente Poco cualificada Que va de que está súper cualificada Calan y calan A la base de la repetición De la repetición De la repetición Porque tienen una agenda Para Porque no sé ¿Por qué? Ya basta tíos Ya basta Abrir los putos ojos Abrir los No os dejéis Pero ni por mí Ni por nadie Empezar a pensar solos Y empezar a analizar Por vuestros Por vosotros mismos No dejáis Que otros os mastiquen la comida Masticar vosotras Vuestra propia comida Que os estáis dejando Masticar la comida Por otro Os coméis su baba Basta Analizar por vosotros mismos Hoy no estaba Koeman ¿A quién Hacéis responsable Hoy de esta mierda? ¿A quién? ¿A quién No hacéis responsable De esta mierda hoy? ¿A quién? Todos los que decíais Que sin Koeman Es mucho mejor Mucho mejor Sin Koeman Mirad Que sin Koeman Cualquier entrenador Hace que esta plantilla Vaya mejor Bueno Sin Koeman Empate con el Alaves En casa Victoria por los pelos En Kiev Y empate Contra el Celta Teniendo un 3-0 a favor Ya Empezaréis a decir Que Es que se lesionaban Sufati Claro Se lesionan Sufati Claro Se lesionan Sufati Y entonces Los demás Los demás jugadores Quedan lobotomizados Ya no existen Ah, como se lesionan Sufati Claro Pero luego En cambio Messi era el cáncer del Barça ¿No? Messi era el que El que provocaba desajustes En el Barça Para que no se pudiera jugar Como un equipo Claro Claro Fijaros Qué buena teoría Ahora se lesionan Sufati Y es más Claro El Barça Sin Ansufati Claro No puede funcionar Porque El entrenador es el que más importa Pero se te lesiona Ansufati Y se te desmonta todo ¿En qué quedamos? ¿Es el entrenador o es Ansufati? O sea Al final ¿Quién manda? ¿Quién rige en el resultado? Siempre buscando caminos Para intentar que tu historia cuadre No, no cuadra nada aquí Aquí solo cuadra una cosa Y es que el Barça Tiene una de sus peores plantillas De los últimos 15-20 años Y ha tenido uno de los peores entrenadores De los últimos 15-20 años Pero ha tenido un problema doble Y hemos resuelto Parte del problema Pero no todo Y sabéis que El entrenador No es ni el 50% Del rendimiento De un equipo de fútbol Ni el 50% Y os lo podría demostrar matemáticamente Y algún día lo haré Pero ahora paso a hacerlo Porque ahora estoy hasta los cojones Y tengo un cabreo Que flipas Por este empate de mierda Porque hoy era muy importante Ganar Que señores Que no sé cómo está la clasificación Pero que hoy podemos caer de posición Que tenemos equipos Que estaban empatados Con nosotros a puntos O a un punto Hemos ganado solo un punto Ganar hoy era fundamental Pues no señores Estos señoritos Que no le pueden ganar Al Alavés No le pueden ganar Al Celta Y alguno está soñando Con ganarle al Benfica En Champions Porque viene Xavi Anda Anda A coger un polo Y meteroslo por el culo Todos los que pensáis esto A ver si despertáis Seguro que Un polo de estos Que son como circulares Bueno Como un cilindro Meteroslo congeladito Por el culo Que así abriréis los ojos Una vez de golpe Y os despertaréis De la hipnosis Que estáis en Bavia Estáis en Bavia Vaya Barça de mierda Vaya Barça de mierda Vaya plantilla desastrosa Bartomeu Y la madre que lo parió Bueno Lo voy a dejar aquí Porque me voy a poner Muy enfermo hoy Hoy he sufrido mucho En la segunda parte He sufrido mucho En la primera Aunque no lo creáis Porque no estaba viendo Un buen Barça Habrá gente que dirá Que la primera parte Ha sido cojonuda No De cojonuda no ha tenido nada Lo que ha tenido cojonudo Es que hemos tenido tres goles Tres chispazos Bueno Menos mal Ya nos tocaba también Tener un poquito de suerte Y muy bien Hoy tocaba ganar como fuese Me daba igual jugar mal Pero hombre Empatar Y viendo la segunda parte Es para cagarse en todo Es para cagarse en todo Es para cagarse en estos jugadores Yo ya estoy harto La gente que defiende a los jugadores Porque sí Porque sí Porque es que hay que defenderlos Estáis locos Estáis locos Voy a defender yo a esta panda Hasta Son unos bandidos Hombre ¿Qué me estás contando? Son unos estafadores Algunos de ellos Estafadores Bueno Voy a dejar aquí tíos Porque tengo mucho que abrir Voy a ver que otras noticias A ver qué declaraciones hay A ver con qué discurso nos salen La mala suerte Que no están apretados Estoy harto tíos Estoy harto Venga Si os gustan los vídeos Suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spider Cule Hasta la próxima Suscribete 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 Yo soy Spider Y soy Pule Suscribete Suscribete Yo soy Spyder Y soy Pule Gracias por ver el video.